Porque para siempre oh Dios Tu misericordia es Porque para siempre oh Dios Tu misericordia es Porque para siempre Porque para siempre oh Dios Tu misericordia, tu misericordia de Dios Porque para siempre, oh Dios Tu misericordia, tu misericordia de Dios Una vez más Porque para siempre, oh Dios Tu misericordia de Dios Porque para siempre, oh Dios Tu misericordia de Dios Mejor que la vida es Mi alma lo sabe bien Porque para siempre, oh Dios Tu misericordia de Dios Más baja que el ancho mar Más baja que el cielo está Porque para siempre, oh Dios Tu misericordia de Dios Porque para siempre, oh Dios Tu misericordia de Dios Porque para siempre, oh Dios Tu misericordia de Dios Porque para siempre, oh Dios Tu misericordia de Dios Porque para siempre, oh Dios Porque para siempre, oh Dios Tu misericordia de Dios Tu misericordia de Dios Tu misericordia de Dios Dígaselo, oh Dios Tu misericordia Una vez más Porque para siempre Oh Dios Tu misericordia No importa el momento Porque para siempre Oh Dios Tu misericordia Digámoslo una vez más Porque para siempre Oh Dios Es un misericordia Porque para siempre Oh Dios Tu misericordia Mejor Mejor que la vida Es Y alba lo sabe Fiel Porque para siempre Oh Dios Tu misericordia No importa el momento Lo que es Es un misericordia No importa el momento No importa el momento No importa el momento No importa el momento Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia fue Una carta del ancho cual, tu más alegría se le está Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es Maravilloso Señor, para siempre, oh Dios, tu misericordia es No hay palabras para describir, Señor, tu inmenso amor por nosotros Tu inmenso amor por mi vida Cada día, oh Dios, nos muestras tu amor, tu misericordia Al pasar el tiempo, oh Dios, podemos ver que tú siempre caminas a nuestro lado, Señor Que tu misericordia, oh Dios, es para siempre Para siempre, Señor